de las becas que se están ofreciendo en las instalaciones del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas CREIF. El plazo para que la población víctima y desplazada se inscriba vence el próximo lunes. Lo que estamos informando es la convocatoria que tiene abierta el ICT, que es una convocatoria por el Ministerio de Educación para la población víctima del conflicto, que cumpla con los requisitos que están estipulados para poder acceder al subsidio de sostenimiento y al derecho a la matrícula del 100%. Flores dio a conocer cuáles son los requisitos para que los aspirantes puedan acceder a estas becas. Las personas que pueden postularse para esta beca son bachilleres que hayan presentado las pruebas IFE y que hagan parte del Registro Nacional de Víctimas. Si usted está interesado en acceder al 100% de estas becas, solo debe comunicarse al teléfono 323-285-4979. Recuerde, debe ser bachiller, entregar las pruebas IFT y el Registro Nacional de Víctimas.